¿Qué es la evolución del sector? Tenemos transacciones importantes en el mercado móvil, como es la entrada posible de Entel, que está cerrando una operación con Nextel. Y tenemos también la adjudicación de la banda de 1700 y de 2100, que está en preinversión. Todas estas noticias, junto también con la adjudicación, esperamos en octubre, del proyecto La Red Dorsal, son noticias que muestran que el mercado de telecomunicaciones va a continuar con mucho dinamismo este y el próximo año. Consideramos que muy fácilmente este año podríamos superar la barrera de los mil millones en el sector. Creemos que esto obedece a una serie de factores, no solamente a la evolución macroeconómica del Perú, frente a otros países de la región, en general frente al mundo. El mundo está viviendo una recesión importante. Y también, en parte, al marco institucional. Creemos que en gran medida esto ha contribuido a ser más predecible el retorno a las inversiones. La agenda de esta gestión, desde julio del año pasado, ya vamos a cumplir un año, en julio de este año, se ha concentrado en una revisión exhaustiva de lo que son las normas de los CIPTEL, focalizándonos en dos temas importantes, principalmente. Uno de ellos es el tema de calidad de servicio, en general, entendida como calidad de servicio de telecomunicaciones, como también calidad de atención. En este contexto, lo que se ha aprobado hasta ahora es un proyecto de reglamento de calidad de atención, regulando los tiempos de espera, por ejemplo. Un reglamento también que define, por primera vez, lo que es cobertura móvil. Estamos revisando también los reglamentos de continuidad rural, el reglamento de infracciones y sanciones. Tenemos previsto revisar lo que son los parámetros de calidad de voz y datos. Lo que vamos a tener es un crecimiento de las telecomunicaciones, van a seguir creciendo las telecomunicaciones. Y lo que nosotros queremos, como CIPTEL, es acercarnos mucho más a la vida cotidiana del usuario. Quisiéramos, digamos que en estos próximos años, tener un usuario de telecomunicaciones más empoderado y más satisfecho con la calidad de los servicios. ¡Suscríbete al canal!